¿Qué es el Consejo Argentino para las Raciones Internacionales? ¿Qué es el Consejo Argentino para las Raciones Internacionales? Y tiene una frase de esas que solamente la literatura puede traer y hace que la literatura supere a la historia, porque la historia es rígida, la literatura es flexible. Y esa frase fantástica, y creo que me gustaría empezar con eso, dice, hay momentos en que la historia parece dudar antes de tomar impulso. Y creo que estamos en uno de esos momentos en que la historia duda, parece que no arranca, está buscando impulso. Y estamos entonces en una era compleja. Transitamos una era distinta, no es una época normal. Nos convoca la perplejidad, la esperanza, nos acecha el temor. Yo no sé si este mundo es más peligroso que anteriores, pero desde ya es mucho más complejo. Cuando en 1988 Francis Fukuyama escribió su famoso artículo, El fin de la historia, punto de interrogación, porque él no afirmaba, se preguntaba, parecía que la historia era muy simple, había terminado la historia, había terminado una época y empezaba otra. Pero no fue así, nunca la historia es tan lineal. Recuerden que un día nuestros ancestros, hace muchos siglos, se despertaron sin saber que la tierra era redonda. Y se despertaron pensando que era plana y era redonda. Y eso nos ocurre sistemáticamente hoy. Por eso yo quisiera trabajar en torno a un concepto que es el de la dualidad. Y ahí vuelvo a otra novela fantástica, la historia de dos ciudades de Dickens. Porque estamos en un mundo dickensiano, estamos constantemente yendo entre la primavera la esperanza y el invierno la desesperación. Es un mundo dual, en donde además de la racionalidad, priman las emociones. Y yo creo que eso es lo que lo hace complejo. Es un mundo en donde emergió al mismo tiempo y trabaja al mismo tiempo el leviatán y el robot. Estamos en un mundo en donde no termina la historia de lanzarse y estamos en el medio de la historia. Convive el leviatán, ese famoso y fabuloso y extraordinario esquema de sistemas de relaciones internacionales que surge en 1648 con los estados wefalianos. Pero convive con el robot, convive con este avance espectacular, fenomenal, complejo, inexplicable de la revolución de la ciencia, la tecnología y la innovación. Tenía razón Steve Jobs creo que cuando hace unos años, y no es propaganda, dijo que el iPhone iba a revolucionar el mundo. Y lo revolucionó. Hoy prácticamente podemos trabajar con algo que llevamos en la palma de la mano. Pero al mismo tiempo están los conflictos. Tenemos la conectividad y la geografía. Tenemos la conectividad como nueva frontera. Fíjense ustedes que hoy tenemos 64 millones de kilómetros de carreteras, 4 millones de kilómetros de vías férreas, 2 millones de kilómetros de tuberías, 1 millón de kilómetros de cable de internet y medio millón de fronteras físicas. De nuevo, la deabilidad convive, convive el mundo moderno, arrasador de la conectividad. Si uno ve un mapa de la conectividad, es algo como sobrevolar la milla 200 de nuestra plataforma y de repente descubrir esa Shanghai en la mitad del océano. La conectividad es un mapa absolutamente iluminado. Si uno lo compara con el famoso mapa geográfico, físico, cuando íbamos al colegio y nos daban esos mapas, es algo absolutamente reducido y pequeño. Pero convive. Convive la conectividad, el internet, ese fenomenal esquema de anarquía internacional. Internet es la cristalización de la anarquía internacional. El mundo es anárquico gracias a internet. Millones y millones de mensajes circulan por minuto en ese mundo sin fronteras, que no está supeitado a ninguna ley física ni ley de derecho internacional, y al mismo tiempo cientos de seres humanos cruzan fronteras. La gran paradoja vikenciana, de que al mismo tiempo de que navegamos el internet, nos morimos cruzando el mar Mediterráneo. Y ese mundo, yo creo que es el que nos va a acompañar durante un cierto tiempo. Un mundo dual en donde va a ser muy complejo abordarlo, porque tenemos un andamiaje preparado para uno de esos mundos, el mundo wefaliano, el mundo físico, el mundo territorial. Porque wefalia no es solamente los tratados de Munster y Osnabrück. Yo diría que hay un sistema wefaliano que está cuestionado. El sistema wefaliano está basado en la primacidad de la soberanía. Hoy está cuestionada. Hoy soberanía no es grosio. El sistema wefaliano estaba basado en el control sobre el territorio geográfico. Hoy la geografía es virtual. ¿Quién la controla? Los gobiernos nacionales eran los únicos actores del sistema wefaliano. Hoy ya no han perdido el monopolio. Los sistemas, los estados, mejor dicho, están desbeberizados. Y las cancillerías ni hablar. O sea, hoy todo el mundo hace política exterior, incluyendo las cancillerías. Que eso, después me gustaría que haga un párrafo, porque eso exige un paradigma de diplomacia muy novedoso para liderar por coordinación y no por monopolio. El sistema wefaliano está basado en que el derecho internacional giraba en torno a tratados entre los estados. Hoy no es tan así. Y que la guerra es un instrumento de las relaciones internacionales. Hoy la guerra es un conflicto que no sabemos cuándo empieza y cuándo termina. Hoy es Klauselich y ante Klauselich. Es la continuación de la política por otros medios y la política es la continuación de la guerra por otros medios. Es un círculo vicioso y virtuoso al mismo tiempo. Difícil de manejar. Entonces, esa dualidad yo creo que es lo que complica la aprehensión del mundo. Complica la navegación del mundo. Complica la comprensión del mundo. Y eso lleva inevitablemente a tener miradas estratégicas. Porque esto no es novedoso. Si uno leyera y prestara atención a los libros, si uno en 1923 le hubiera prestado atención a un libro escrito por un señor Adolf Hitler, quizás la historia hubiera sido distinta. Si uno le hubiese prestado atención a un libro escrito en 1970 por Spigniew Brzezinski que se llamaba La Era Tecnotrónica, un concepto un poco arcaico, pero en donde él ya preanunciaba este mundo. En 1970, Spigniew Brzezinski, que después es el asesor de seguridad de Jim Carter, decía que la Guerra Fría había terminado porque había triunfado los Estados Unidos, porque había triunfado la ciencia y la tecnología. Hoy nos maravillamos, pero eso fue escrito en 1970. Entonces, me parece que es muy importante y de nuevo muy timely, para usar un término con traducción difícil, convocar y que Jorge y yo hayamos seguido este llamado del canciller Rodríguez Yabarini a pensar, a pensar, imaginar y vilumbrar el futuro. Porque las líneas de horizonte están ahí. Uno se sorprende por el Brexit, pero el Brexit podría pasar. Uno se sorprende por los atentados, los atentados pueden pasar. Yo me acuerdo, aunque sea un poco políticamente incorrecto, citar al ex ministro de Defensa de los Estados Unidos, Ramsey, que acuñó la teoría del 1%. Cuando después del tema de las torres, él seguía muy preocupado y muy, muy, digamos, metido en el tema terrorista, con su vemencia, con su particular forma ideológica y personal de ser, él dijo, miren, mientras haya un 1% posibilidad de que los hechos ocurran, yo debo ocuparme, porque cuando ocurren es el 100%. Entonces, prestemosle atención al 1%, no al 100%. Veamos las líneas de horizonte, veamos cómo los eventos se van desarrollando. Pero de nuevo, es complicado, porque van... Yo diría que estamos en un esquema anti-hegeliano. La síntesis, la tesis y la antítesis van en paralelo. No terminan de generarse síntesis. Entonces es muy difícil abordar. Y nosotros estamos siempre esperando a que algo culmine. Y en este mundo, por ahora, pareciera que los eventos no van culminando. Se van desarrollando uno tras otro. Y nos van sorprendiendo día tras día, con cines negros, porque la historia no es lineal. Así que yo diría que en este mundo dual, complejo, donde convive la modernidad y lo mejor del siglo XXI, pero al mismo tiempo lo más barbárico. Una francesa, Thérèse Delpeche, escribió en el 2005 un libro muy interesante que se llamaba El retorno a la barbaridad del siglo XXI. L'os au bas mot, en francés. La barbarización. Y hay algo de barbarismo. Cuando uno ve que un chico ataca con hacha a cuatro pasajeros, que un sacerdote es desgollado, ¿cómo poner eso al mismo tiempo en paralelo a un individuo, digamos, trabajando en su casa con una computadora, con un teléfono? ¿Cómo podemos poner en el mismo nivel ese avance societario que implica manejar en forma maravillosa los medios de comunicación, estar entrelazados, comunicados, y que la barbarie del hacha, del de huello, siga existiendo? ¿Cómo convivimos? ¿Cómo abordamos? Es complejo. Rápidamente, ¿qué podemos hacer? Acá voy a, si me permiten, bajar un poco más al mundo terrestre. A iniciativa del vicecanciller argentino Foradori, se ha creado esta unidad de planeamiento, de planificación de política exterior. Y también en la presidencia se ha reeditado algo que Jorge Castro supo tener, que es una oficina de asuntos estratégicos. Yo creo que la Argentina también está empezando a buscar esas líneas horizontes y es muy importante. Y es, yo diría que no solamente importante, es imprescindible. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo desterritorializado, destemporalizado y desbevalizado. Si no tenemos serios instrumentos de conducción, si no tenemos una visión estratégica, si no tenemos, yo diría más, una gran estratégica de política exterior, que nos permita combinar todo el potencial externo que tiene la Argentina hoy, que es la Cancillería, que es las operaciones de mantenimiento de la paz a través del Ministerio de Defensa, que es su poder blando en ciencia y tecnología, en medio ambiente, en educación, en cultura, y armar un gran esquema, va a ser difícil transitar este mundo complejo, en donde al mismo tiempo vamos a tener que trabajar sobre la robótica, pero cuidarnos del Leviatán. Porque el Leviatán va a seguir acechando y la robótica va a seguir avanzando. Entonces, eso exige tener una gran estrategia de política exterior, poner en conjunto todos los segmentos y todas las capacidades del Estado, uniformarlas en función del interés, los valores y los principios nacionales. Hoy no se puede hacer simplemente política exterior desde un solo ámbito, hay que movilizar todas las capacidades, todos los instrumentos. Y yo creo que eso es algo que me parece que está incipientemente comenzando y creo que debates, oportunidades como estas son positivas. Y no quisiera arreglarme más porque me parece que va a ser muy interesante abrir para preguntas y respuestas, terminar con algo que para mí es lo esencial, que son los valores. Porque todo esto no tendría sentido si uno los dejara al azar. Y ahí de nuevo si me permiten recordar la obra de Ambroglio Lorenzetti. Es un tríptico extraordinario que está en el Palacio Público de Siena que se llama Alegoría del Buen y Mal Gobierno. Pintado entre 1337 y 1339 que representa al buen gobierno sustentado en las virtudes del valor, la justicia, la magnanimidad, la paz, la prudencia y la templanza. Y yo creo que tenemos que en última instancia, más allá del Leviathan y del robot, no perder nunca de vista que fundamentalmente tenemos que hacer el debate sobre el buen y el mal gobierno. Porque hoy sería muy triste que terminásemos con un contrato tecnológico reemplazando al contrato social hobsiano, russoniano, coloquiano. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos